El Departamento de Artes en Aguilares, dependiente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, se constituye en una oferta educativa de enseñanza de artes plásticas de grado en el interior de nuestra provincia. La ciudad de Aguilares, cuna de la industria azucarera, es un polo educativo y de contención de los jóvenes que desean realizar estudios superiores en nuestra provincia. Las artes plásticas cubren la misión de rescatar talentos y así poder otorgar a Tucumán un tributo formador de su gente, su cultura, sus esperanzas, su vocación, sus anhelos y su fe. La fuerte expresión artística del norte argentino se refleja en las obras que día a día, con el entusiasmo de nuestros alumnos, se conjugan en sus estudios profesionales, en un ámbito cuya hostilidad de rigurosos inviernos y veranos tórridos, no dificulta la capacidad creadora, siempre latente, en el alma de un pueblo del interior. En esta institución, con 31 años de trayectoria, la carrera de licenciatura en artes plásticas se fundamenta en la herencia de nuestros maestros reconocidos y las constantes tareas experimentales de actualización de contenidos de estos tiempos. El plan de estudios se organiza en cinco años, contamos con un ciclo básico de dos años de enseñanza del dibujo. En los tres años posteriores, se desarrolla la especialización en escultura, pintura y grabado. Esta instancia de éxito otorga un título habilitante que, sumado al tan ansiado profesorado en artes plásticas, completaría nuestros servicios de la enseñanza del arte en la carrera docente. Los alumnos se abren camino para la incorporación al mundo del trabajo como artistas plásticos y en la docencia primaria, secundaria y universitaria. El egresado puede continuar sus estudios en el máster de museología o en doctorados específicos de posgrado. La proyección al medio se concreta en jornadas y congresos de carácter nacional e internacional, como así también sus publicaciones. Quien egresa se desempeña en funciones de curaduría, guía de exposiciones de arte, responsabilidades en museos y centros culturales, como así también comentarista de arte en periódicos, dando lugar y esperanza a un anhelo de nuevas aperturas de carreras universitarias culturales en la zona. La Municipalidad de Aguilares sostiene el conocimiento y nos acompaña en este esfuerzo mancomunado para lograr resultados y criterios en este proceso de articulación con la Universidad Nacional de Tucumán. De este modo, nos preparamos para ingresar en las filas de este Tucumán próspero en una Argentina de emprendimientos sanos y alentadores en este venturoso bicentenario de la patria en la ciudad de Aguilares. ¡Gracias!